Este, el inicio de este cuarto, este último cuarto que arranca bien con este balón robado para Betancourt. Aquí debe redoblar la concentración gladiadora. Falla Montero, pero toma el rollo ofensivo de manera increíble. Se coló Betancourt. Sobre todo en la larga distancia. No ha tenido suerte, penetrando. Ha estado muy bien, ahí lo demuestra Betancourt. Contra Cocodrilos, Betancourt. Ahí están siete segundos, Betancourt. ¡Como el disparo! ¡Estú! ¡Ojo para Montero! Consigue a Pepeto Hernández, también falla el triple. Otro rebote para Cocodrilos. Se salió la pelota tras la falta. Betancourt, a ver. Convierte el primero, Luis. Diferencia de tres. Llega a doce, Betancourt. ¿Quién iba a imaginarse que este iba a ser el sexto duelo, el juego de Betancourt y de la Torta Martínez, que habían aportado muy pocos de la banca? Y Mack, sigue echando Mack, la roba a Cocodrilos. Se viene Betancourt. ¡Luis, el pase para Montero! Y se pone a punto de liquidar esta serie. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.